Fuck it up Mira como lo hago yo Mira como vendo yo En cualquier cosa gastando Todo lo que yo genero Les hago un foco en su cara A esos que querían derrubarme Y no pudieron Tengo más gente que amigos leales Pero en realidad a mí todo eso me vale Mira como rima todo lo de que mi boca sale Desde el principio estoy con los reales Me fumo un cigarro y se me quitan los males Estoy más hondeado que una ola en los mares 100, 200, 300 Es lo que yo cuento Porque yo no tengo cuentos Algunos dirán que yo no tengo talento Pero en más de 30 países la bocina la reviento Fuck it up 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 Elite 6, yeah Representando casi house Girls, girls, girls Un Totten nước, girls Ok, ok, ok Ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok Ok, ok, ok